El Guadalajara no pudieron derrotar a Toronto en el partido de vuelta de la final de la CONCACAF Liga de Campeones y tuvieron que imponerse ante su gente hasta la serie de disparos del manchón penal. Quiero felicitar a los jugadores y a Matías Almeida, a mí no, en esta ocasión yo me voy a excluir, sé que por mí han sido campeones en otras ocasiones como Liga, a los jugadores, porque muy a pesar del adeudo de sus primas, que por lo que tengo entendido todavía de acuerdo a las fuentes que tengo al interior del Guadalajara, todavía no se empieza a resolver como lo había asegurado la dirección deportiva, felicidades a los jugadores que consiguieron este título, felicidades a Matías Almeida ciertamente por obtener este título, eso no lo exime tampoco a nadie de ellos del fracaso que han tenido en este semestre y en los últimos dos semestres en Liga. Lo importante, sin embargo, no es el título del Guadalajara. ¿Por qué? Porque el fútbol mexicano domina la zona y eso es lo lógico, eso es lo normal y eso es lo natural. Que Guadalajara sea campeón no debe de sorprendernos, muy a pesar de lo vergonzoso que fue para ellos este partido de vuelta al caer dos goles por uno en su casa. Lo realmente importante para mí es discutir y poner en la mesa es qué pasó con aquellos que llegaron a decir que ya la MLS estaba al nivel de la Liga MX y Toronto también, y lo decía Hércules Gómez quien está con nosotros en el programa, si Toronto pierde será un fracaso. Yo también asevero. Épico, no le quites eso. Épico. Yo aseguro también Hércules Gómez que perder contra el segundo peor equipo de nuestro torneo, la Chivas Rayadas del Guadalajara, es vergonzoso. Ya habían tenido la dicha de derrotar a Tigres y América, que después lo atenderé por su exceso de soberbia, y no pudieron imponerse al segundo peor equipo del torneo. Hércules, eso es vergonzoso. Perdón, no puedo ver con todo el humo que estás tirando de tu lado ahí, Álvaro. Perdóname, no te puedo ver, pero tienes toda la razón. Perdón, este equipo de Toronto ganó tres trofeos el torneo pasado. Este equipo de Toronto con una, que no, no una, la nómina más grande de Major League Soccer, que tres jugadores entre los tres ganan 16 millones de dólares al año. Este Toronto que le ganó a Tigres en lo que fue cuartos de final, el mejor equipo de México hoy en día en lo que es rostro plantel de 1 a 28, que luego le ganó a un histórico en el fútbol mexicano en semifinales, y de la manera que derrotó a este rival. Para jugar contra este Chivas, con todo respeto, décimo siete de la tabla general, dos torneos sin liguía, que si era un torneo europeo normal, como los hacen, sería descendido. Este Chivas es un fracaso épico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!